Bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En este vídeo vamos a ver un editor de texto, un editor de código sobre todo. Está desarrollado para editar código fuente y es un editor de texto para Android. ¿Dónde podemos usar este editor de texto? Bueno, cuando por ejemplo estamos desarrollando un proyecto y detectamos un error y queremos resolver ese error de forma rápida, entonces podemos editar ese proyecto e ir directamente al error y resolverlo. Sí, porque puede ser que un dispositivo móvil, sobre todo un celular, es un poco difícil desarrollar, pero si ya tiene un tablet ya le va a ser más cómodo, pero de todos modos siempre es útil tener un editor en su dispositivo móvil, ya sea celular, ya sea un tablet, ya sea una laptop. Una laptop por supuesto va a ser mucho, mucho más cómodo, aunque este editor está desarrollado específicamente para Android. Aquí yo he hecho una búsqueda rápida en Internet, en DuckDuckGo, y podemos ver aquí que nos aparece, está disponible en el Play Store de Google y nos dice que es un, podemos ver la descripción, nos dice que es un editor ligero y un IDE web para Android que soporta sobre 100 lenguajes de programación y plugins. Acá tenemos el sitio oficial que vamos a visitar ahora mismo, que es, nos está diciendo prácticamente lo mismo, que es un editor con muchas características, con resaltado de sintaxis, con completación o completamiento de código, Snipex, o sea pedazos de códigos ya predefinidos que los puedes usar para acelerar el proceso de desarrollo, refactorización de código, y vemos acá en GitHub, que está disponible en GitHub, también nos dice que es un poderoso y versátil editor de código diseñado específicamente para Android, donde puedes trabajar con HTML, CSS, y la parte que nos interesa también es que está disponible en F-Droid. Nosotros aquí en el canal analizamos todas las tecnologías de software libre, por lo tanto dentro de todas, dentro del Play Store, o sea dentro de las opciones Play Store y F-Droid, siempre vamos a usar F-Droid en primer lugar, y aquí bueno nos dice, también nos da un resumen, que nos dice que permite construir sitios web directamente desde un browser, debuggear y usar una consola integrada, bueno en fin, hay un resumen en cada uno de estos sitios que no coincide, es algo que me llama la atención, pero bueno, vamos al sitio oficial, vamos a ir también a F-Droid, vamos, porque quiero ver acá, bueno, acá me tapo lo del tab, vamos a ver si puedo mover estos controles hacia aquí, bueno, quiero ir al sitio a F-Droid, aquí está en F-Droid disponible, y bueno, aquí nos da, como les decía, una descripción, lo que incluye las últimas actualizaciones, y nos da un poco más de información al respecto, al respecto, por ejemplo, tenemos como características principales, que es un editor universal, que se pueden editar ficheros directamente desde el dispositivo, es decir, local, pero también tiene, por ejemplo, integración con Github, y que la sincronización es fácil, fluida, que además soporta FTP, SFTP para editar ficheros remoto, un gran número de lenguajes de programación soporta, y por supuesto, con el respectivo resaltado de sintaxis, tiene temas, una interfaz amigable, lo vamos a ver ahorita, tiene un preview para Markdown, una consola interactiva de JavaScript, tiene un file browser dentro del mismo editor, lo vamos a ver también, código abierto, alto rendimiento, dice que soporta, ficheros de 50.000 líneas, y asegurando que el flujo de trabajo va a ser fluido, soporta múltiples ficheros, es decir, que puede, trabajar con varios ficheros a la vez, esto lo hace a través de múltiples tags, esto es característico ya en la mayoría de los editores, pero también es importante saber lo que en un editor para Android, pues tiene esta característica, tiene atajos, tiene incluso recuperación de fichero, administración de fichero, en fin, tiene una gran cantidad, pero una gran cantidad de características, quiero ir al sitio web, antes de pasar como tal a ver un ejemplo, un ejemplo que vamos a ver cómo lucen los ficheros PHP, vamos a abrir un directorio de un proyecto PHP, una librería que yo trabajé hace mucho tiempo, para leer ficheros XML, de forma orientada a objetos, y nos vamos a entrar en detalle en la librería, lo importante es mirar cómo se ve el código fuente de PHP, pero quiero ir al sitio oficial, pero antes de entrar en los detalles que nos da el sitio oficial, recordarle que todos los videos que hacemos, están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma, o mejor dicho, Odyssey, y también el enlace a mi blog Libreby.net, pues aquí tenemos una captura de pantalla, una captura de pantalla de este editor, que se llama A-Code, podemos agrandar aquí, y así a primera vista luce, pero que luce muy, pero que muy bien, es un editor que, nos va a facilitar el proceso de desarrollo, también nos va a facilitar, que ante un determinado evento, podamos corregir y tratar ese evento, desde incluso, desde nuestro dispositivo Android, a veces suele ocurrir, que por una determinada razón, estamos, no estamos en la oficina, y nos informan de un problema que ocurrió, y queremos resolverlo de manera rápida, pues esta es una excelente opción, pues acá, lo que quería mirar, es que está así, nos dice que está en el Play Store, pero quería ver si nos dice, pues no, algo que me llama la atención, es que no muestra, que también está disponible en F-Droid, pero sí, sí está disponible en F-Droid, y ahorita vamos a ver, que puede usar el, el, el cliente de F-Droid, que tenemos un video, desde hace mucho tiempo, que hicimos, acá en el canal, o también podemos usar New Store, lo vamos a ver ahorita, muy rápidamente, porque no es un objetivo del, del video, bueno, tenemos aquí las características, el código abierto, ya lo vimos, colección de 142, 142 plugin, para extender, las funcionalidades del editor, que puedes editar el fichero, desde cualquier dispositivo, integración con G-HAT, FTP, CFTP, aquí nos da algunos plugins populares, como la terminal, que se llama Codex Terminal, la integración con G-HAT, o también Terminal Prop, tiene un asistente, de inteligencia artificial, en su versión beta, por acá tenemos más información, tenemos, por ejemplo, las preguntas frecuentes, y bueno, ahora nos vamos, a New Store, vamos a, a, a instalar, el editor, de, de este cliente, de F-Droid, que se llama New Store, por acá, tengo que bajar un poquitico, bueno, vamos a ver, bajar un poquitico aquí, y vamos a buscar acá, a Codex, que está disponible, si está disponible, lo que quiero es buscar, que, está disponible, ojo, que, si está disponible, en F-Droid, pero bueno, New Store, incluyo, incluye, incluye, más repositorios, que, el cliente tradicional, de F-Droid, simplemente, se lo instalan acá, y acá tenemos, al editor, tenemos al editor, vamos a, correr los controles, para acá, yo creo que, a veces los controles, o para acá, hacia abajo, aquí, pueden, obstaculizar, pero bueno, vamos a ver, y lo que vamos a hacer ahora, es abrir un proyecto, vamos a abrir un proyecto, bueno, aquí están los, si le da aquí, están los plugins, como pueden ver, puede instalar, cualquiera de estos plugins, no sé si, todos estos plugins, son de código, son software libre, incluso, pues, incluye, como podemos ver, los iconos, de Visual Studio Code, VS Code, yo me he instalado, este tema, que se llama, Swift Plasma, pero hay, varios temas, hay, plugin para Python, plugin para PHP, y bueno, puede explorar, puede explorar aquí, todos los plugins, podemos ver aquí, todos los plugins, que están aquí, y, yo tengo instalado, pues, aquí es el de, el tema, más bien, y, en lugar de explorar, yo tengo instalado, dos plugins, el de Swift Plasma, que es un tema, y tengo el de PHP, Language Features, que es específicamente, para PHP, nos vamos a, ahora, abrir un proyecto, acá, el Open Folder, voy a añadir, un Storage, y aquí, puedo seleccionar, un Storage, y aquí, selecciono Project, y aquí, el proyecto, sí, y uso, ok, le digo que sí, le digo que ok, y aquí tengo, ya, como tal, el directorio, de mi proyecto, como pueden ver, este tema, luce muy, pero que muy bonito, muy bonito, acá, vamos a abrir, un fichero, PHP, para ver, cómo se ve, acá tengo, dos ficheros, pues, vamos a ver acá, le doy aquí, dice que muchos, ficheros, van a abrir, aquí interesante, dice que muchos, ficheros, bueno, en fin, parece que tiene, tiene, tiene un, un errorcito, ahí, que decir, o no es un error, es una advertencia, realmente, lo que te está diciendo, que si abres muchos, ficheros, me imagino, que sea más de 100, por ahí, no he probado, pero, fundamentalmente, para editar, de 5 a 6, ficheros, tener abierto, no creo que haya problema, aquí, podemos tener una idea, de cómo luce, este tema, la sintaxis, el coloreado, de sintaxis, se ve muy bien, lo resaltado, se ve, pero que muy, muy, muy bien, y esto, por supuesto, ayuda, como tal, al desarrollo, porque, entre más, fácil, sea, ubicar, el código, que tú quieres arreglar, o en el código, en el cual, tú quieres trabajar, o en el pedazo, de código, en el cual, tú quieras trabajar, en la función, en el método, pues, mucho más fácil, el desarrollo, señalar, que la barra, está el scroll bar, de la derecha, me parece, demasiado, un poquito, demasiado, ancha, creo que se pudiera, reducir un poquito, esto es lo único, que le noto así, pero luce muy, pero que muy bien, este editor, y, podemos abrir otro, pues aquí está, y, ya pueden ver, que tenemos, múltiple stack, que, tenemos múltiple stack, y de esta manera, bueno, pues, podemos trabajar, sin problemas, espero que les sea útil, este vídeo, así que nos vemos, para seguir hablando, sobre tecnologías libres,